Créanmelo, hay personas que me han pedido a mi la bendición, hombres y mujeres, y el hecho de que me digan hombres y mujeres que yo soy un santo, que parezco un santo, me da mucho gusto hacerlo lo que hago como soy, por eso el día de hoy yo he venido a buscar al obispo, a hablar con él, créanmelo, el día de hoy he venido con el obispo a hablar con él, el hecho de ser un santo como soy yo, es algo maravilloso, me da mucho gusto. Hay personas de otros países, de otros países de la República Mexicana, de otros países, y me lo han dicho a mí, que yo soy un santo mis amigos, me da mucho gusto ser un santo, ser como soy yo, nunca he robado, nunca he hecho algo negativo, toda mi vida yo he hecho algo por alguien, me da mucho gusto hacerlo lo que hago como soy y como he sido siempre, créanmelo, gracias a Dios le doy por la vida que tengo. El hecho de que hay personas que me dicen que yo soy un santo, es algo maravilloso, y hay personas que me piden la bendición mis amigos, y yo no miento, yo no robo, yo no hago cosas negativas, yo soy T1 de Prueba la Voz, y yo para eso vengo, con el obispo de Aguascalientes, porque lo voy a hacer público lo que hago y lo que yo soy, yo soy T1 de Prueba la Voz, ya lo voy a hacer público, el hecho de ser un santo en Aguascalientes, es algo maravilloso, nunca he tenido problema, toda mi vida he hecho algo por alguien, yo soy T1 de Prueba la Voz, director del Prueba la Voz, yo no que he cobrado, siempre hago las cosas positivas, yo no hago las cosas negativas, yo soy T1 de Prueba la Voz, yo lo hago público lo que hago y lo que soy, y espero encontrar en cualquier momento al obispo de Aguascalientes, y si no lo encuentro, no hay ningún problema, ya lo voy a hacer público lo que yo hago y lo que yo soy, lo voy a hacer público, ser un santo es algo maravilloso, y gracias a Dios le doy por la vida que tengo, gracias a Dios le doy, ser un santo es algo maravilloso, yo soy T1 de Prueba la Voz, y me da mucho gusto haber venido aquí, en las oficinas del obispo de Aguascalientes, T1 de Prueba la Voz, ser un santo es algo maravilloso, gracias a Dios le doy por la vida que tengo, como soy, como he sido siempre, T1 de Prueba la Voz, lo voy a hacer público porque he venido a buscar al obispo de Aguascalientes, ser un santo es algo maravilloso, es algo bonito, hay personas que a mi me dicen que soy un santo, que parezco un santo, y hay personas que me han pedido la bendición a mi, y me da mucho gusto ser como soy, como he sido siempre, yo soy T1 de Prueba la Voz, y si alguien me conoce a mi, esto de Aguascalientes, como soy, como he sido siempre, T1 de Prueba la Voz, saludos a todos, y le digo a la gente, pórtese bien, es lo mismo como decirles que los bendiga, saludos, Teo Núñez del Prueba la Voz.